Me dicen la cumbiambera Porque canto y bailo cumbia Me dicen la cumbiambera Porque canto y bailo cumbia La cumbia es para bailar La cumbia es para gozar La cumbia es para bailar La cumbia es para gozar La cumbia nace en Colombia Y se baila sobre la arena En las orillas del mar Yo la canto enhorabuena Traigo rindo y sabor Su calor corre en mis venas Peruana de corazón Pero soy bien cumbiambera Mueve la cintura, mueve las caderas Arriba las manos, mi gente cumbiambera Suena la cortión, suena la guitarra Baila sin parar, que soy la cumbiambera Y nos vamos a Cali, Colombia Con Willy Rodríguez Yesmar Perdomo John Cárdenas En Bucaramanga 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 Me dicen la cumbiambera Porque canto y bailo cumbiambera Porque canto y bailo cumbia La cumbia es para bailar La cumbia es para gozar La cumbia es para bailar La cumbia es para gozar La cumbia nace en Colombia Y se baila sobre la arena En las orillas del mar Yo la canto en hora buena Traigo rindo y sabor Su calor corre en mis venas Peruana de corazón Pero soy bien cumbiambera Mueve la cintura Mueve las caderas Arriba las manos Mi gente cumbiambera Suena la cortión Suena la guitarra Baila sin parar Yo soy la cumbiambera Gracias Alfredo Arevalu En Máncora ¡Gracias!